Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a los cuartos de final de la Champions Si señor de la Champions Tuvimos un par de partidos en el medio Y vencimos al cartón en 3 a 0 2 de Lukaku y 1 de Eriksen Lukaku haciendo lo de Lukaku Que fue suplente en este partido Entró en el segundo tiempo por Milik Y hago 4 4 en un tiempo para darnos 2 victorias La Juve perdió Perdió con el BNB en 2 a 1 Perdió los partidos con la Fiedre, mirá vos Así que nos pusimos a 1, estamos ahí Pero hoy no estamos acá para hablar de la Liga Si bien, obviamente es importante Si no para jugar los cuartos de final Este es el equipo que salió el otro día De hecho de titular Así que ahí está Vamos a hacer elección rápida Y vamos a ver si coincidimos Vamos a cambiar de lado Coman y Asensio como siempre Después del resto del equipo Está, coincidimos bastante Con el amigo ayudante Lo que sí vamos a hacer Vamos a meter a Perisic en el banco Vamos a meter a Emerson de titular A Kruller, Brozovic, Skriniar Posito, creo que está Voy a poner a Necesito dos delanteros Delantero, delantero Si bien Sánchez puede jugar delantero Me ayuda porque ocupa Más de alguna posición Vamos al partido nomás Enfrentamos al Manchester United De local primero Así que hay que sacar un buen resultado en casa Para ir a jugar a Manchester más tranquilo En el año pasado Perdimos con ellos En los cuartos de final Justamente Y este año Los enfrentamos en la fase de grupos Donde ganamos uno Y empatamos uno Obviamente eso no quiere decir nada Pero bueno Una serie por lado Se podría decir Si bien en la fase de grupos No es una serie Por ahí va la cosa Así que Manchester United Nos va con Marshall Rashford, Fernández y Greenwood arriba Van Bissaka, Tonsede, Maguire Tejes, Tillemans Y Pogba Con Dejean en el arco Un lindo equipo Vamos a animar a los muchachos Todos felices Pero no pateamos el arco Bruno Fernández Que va a tirar el centro Maguire Que cada vez sea La pelota que se va alta Por suerte Por suerte Pero no estamos teniendo un gran partido Al menos en el arranque Coman que lo busca Alex Tejes que corta bien Tillemans Rashford Rashford que se viene Con pelota dominada Viene Rashford Coman que recupera Toca con Eriksen Va otra vez con Coman Se viene la contra del Inter Coman Está Fekir por ahí Pero Coman se manda solo Va a llegar al fondo ¿Qué va a hacer? Le va a pegar el arco Le va a pegar el arco Y va a hacer saque de arco Para el Manchester United Bambi saca Tuancebe Tuancebe que se viene Bambi saca Tuancebe que tira el pelotazo Bastoni que corta Fekir que no la va a buscar Vamos a Fekir Atento ahí El rebote Greenwood Greenwood Se viene Greenwood Tira con Rashford Rashford que la baja bien Carvajal que lo corta Baro lo revienta Para el medio Tillemans Pogba Tillemans Viene Tillemans Fekir que corta bien Sale con Lukaku Lukaku que se viene Lukaku que toca con Kingsley Kingsley que se viene Por derecho Se viene Kingsley Te mete para el medio Linda de Kingsley Pero terminan las manos De De Gea Lamentablemente Terminan las manos De De Gea Y el partido sigue 0 a 0 Y está parejo Ellos le pegan De todos lados Evidentemente Tiros lejanos O sea El XG El gol desesperado Son bajos para ambos Así que bueno Vale la Eriksen Que la revienta Maguire De Gea Tuanceve Que toca para Bambisaka Bambisaka con De Gea De Gea con Maguire La tienen atrás Y ahora Se viene Se viene con Rashford Rashford que se manda Se manda solo Toca con Bruno Uy hermosa pelota Para Marcial Que marca Y pone el 1 a 0 Para el Manchester United Que Otra vez Nos va a dejar afuera No No Si va justo Cuando terminó el primer tiempo Mostrarme algo más Tengo fe en vosotros Vamos muchachos Vamos muchachos Que tenemos que Dar vuelta a esto Tenemos que ganar Ahora Ya está Ya nos hicieron el gol Uy uy Se viene Marcial Ya nos hicieron el gol De Vistita Es momento de Al menos Bueno De perder 2 a 0 También Es un buen momento Es el momento De pedir más ¿Verdad? Es el momento De pedir más Pero 0-2 En casa Polémico Vamos a Vamos a poner Los hechos Un poquito más adelante Delantero interior Delantero interior Asensio está jugando Como el Tuhex Contra Alexis Se va a entrar Se va a entrar A Alexis ¿Por qué no? No, no Confirma su situación Ahí está Podría haber entrado Perisic también Pero No sé por qué Vamos a meter A Alexis Ahí por la izquierda Va a salir United 12b Lo que sí vamos a hacer Es Si bien Ya Sufrimos Por esto No ponemos la línea Adelante Nos mata Pero bueno Estamos jugando Carvajal Que corta Eriksen Fekir Fekir que tira Para Lukaku Que le tapan justo A Lukaku Igual estaba en offside Parece Estaba fuera de juego 65 minutos Donnarumma Tira largo Para Coman Coman que pierde Bruno Fernández Kilemans Va con Greenwood Greenwood De Bridge Que corta bien Donnarumma Emerson Va con Alexis A ver Alexis Que podés hacer Línea Pelota para Lukaku Que se mete Define Primera Y de Gea Que tapa Vamos a volver A pedir más Dentro que viene El rebote Ay Dios Dios mío No ligamos una Vamos a Coman tampoco Está jugando bien hoy Todos los que tienen que aparecer No aparecen Va Perisic Adentro Y Valera Tampoco Está jugando bien Así que va a salir Van Rostovic Y esos son todos los cambios Faltan 25 minutos Pero bueno Nos tienen de hijos Manchester United Nos tiene de hijos Maguire Tilemans DGA Se toca con Tuancebe Menos mal que le dije En qué presión Muchachos No se preocupen Pogba Rashford Ahí se viene Manchester United Donnarumma Que tapa bien Y esta vez Merecida derrota Merecida derrota Abrocar Un momento de Abroncar Abroncar Estoy abroncado Pero de verdad Estoy abroncado Rashford Abra bajar Que corta bien Se viene Lukaku A ver Lukaku Que puede hacer Toca con Perisic Perisic que se mete Va a tocar con Lukaku No le pego el arco Muchachos Por favor Emerson Lo puse de titular Y mira como está jugando Mamita querida Mamita querida Se viene El Manchester United Otra vez Greenwood Toca con Rashford Alfa que va con Marshal Poste Poste 85 minutos Tejeda que sale Corto con Tuancebe Estoy para Tillemans Ay que flojo esto Tillemans que se viene Brozovic que mete con todo Está andando mal estado Mamá Cuidado Brozovic Cuidado Brozovic Bambi saca el centro Greenwood Que no podía Brozovic Emerson Eriksen Brozovic Bastoni Eriksen Que le taso para Lukaku A ver Lukaku Si podemos Evidentemente No es el día No es el día Para que Jugemos bien Otra vez Otra vez En Manchester United Ahora habrá que ir a buscar El Minagro a Manchester Pero no estoy contento Claramente no estoy contento Vamos con Brescia Ahora en el medio Bresan Germain Le gana en Múnich 2 a 1 al Bayern Así que bueno Voy a hacer el partido Que tenemos en el medio Y volvemos para la vuelta A ver si sacamos Un conejo de la galera La verdad Bueno Vencimos al Brescia De visita Goles de Fekir Y el Gallo Así que Muy contento Por el resultado Lukaku jugó bien No marcó Que todavía Es un partido Digamos entre comillas Desperdiciado Para él Para llegar A superar los 36 goles Igual tiene 34 Así que Digamos que Con los partidos Se supone que puede llegar Pero La Juventus También ganó Así que seguimos Un punto por detrás Nada más Está muy 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 parejo Esto se define Por Resultado entre equipos O por goles A favor A ver Si no se cuelga el juego Dentro de lo posible A favor La Supermanager Ahí está Por un momento Pensé que iba a crashear fuerte Resultado entre equipos Como salimos Contra la Juventus Creo que Uno fue uno a uno Una visita Y el otro Uno a dos Así que necesitamos Quedar por arriba De ellos en la tabla Pero hoy vamos a jugar Contra el Manchester United Y vamos a tratar De buscar el milagro Vamos a salir Con Donnarumma Carvajal Kriñer Bastoni Y Grimaldo Asensio Eriksen Varela Coman Fekir Y Lukaku Vamos a salir En ofensiva Directamente Espera 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 Vamos a poner Cosas como estaban Positiva Es algo nuevo Que tiene el juego Podemos poner Solo el próximo partido Y después ya Para el siguiente Digamos Ya vuelve Al normal Vamos a evitar Pasen en control El arquero Rapidez Vamos a tratar De De salir A presionar Un poco más arriba Esto puede salir Muy bien O puede salir Muy mal Pero bueno Perdimos en la ida Así que tenemos Que ir a buscar El partido En la vuelta No tenemos Mucha opción De De sacar De sacar Muchas cuentas ¿No? Bueno Para ellos Juegan todos Para ellos Juegan todos Lástima que no aparece Entre paréntesis El resultado Total ¿No? Para Simplemente Para seguirlo Todos sabemos Cómo salimos Pero Podría Podría aparecer Vamos a Animar Vamos a ver Si podemos Dar una sorpresa Sería Mayúscula Con el golpe Animamos ahí El centro Que se va a venir De Ericksen El cabezazo El travesaño Ay por favor No otra vez Había upside De alguien Se ve que estaba Molestando al arquero Creo que Siempre es Bastoni El que está molestando Bastoni El que está en un side Pero bueno Nada 28 minutos Hemos tenido Un par de llegadas Pero por ahora Nada Viene Grimaldo Varela Grimaldo Grimaldo Que toca para Fekir Viene para Grimaldo El centro Que viene para Lukaku El rechazo Varela Ericksen Varela que toca Con Ericksen Abre con Grimaldo Grimaldo que se viene Tira el centro Para Lukaku Fue penal Hay penal Hay penal Hay penal ¿Quién es este? 17 No puedo ver Se abran la bota Hola Ahí en el medio Va Félix Bridge O Breich A ver la repe No sé de dónde es Así que Según Según donde es Es como se pronuncia De penal nomás Y va a ir ¿Quién va a ir? No hace falta decir Quién va a ir ¿No? Va Romelu Romelu Ay no Romelu Yo no lo puedo creer No sé O por qué Bastoni Queda siempre Pero En el primer paro Pero el tipo Se pone al lado Del arquero Bueno Vamos a cambiarlo acá Claro Pero veis Romelu Está en la misma posición En los centros Desde el otro lado Y no Vamos a ponerlo En el segundo palo En realidad Y no queda No sé Romelu Y Bastoni Sí siempre En fin Bueno Tillemans Que se viene Tillemans Que viene por derecha Erró el penal Lukaku Era una buena oportunidad Para ponernos uno Acer arriba Hubiese sido interesante Para el desarrollo Del partido Irnos al descanso Arriba Pero bueno Romelu Justo hoy Falla el final Maguire 11-B Para Greenwood Greenwood Que se viene Es el medio Toca con Bruno Fernández Bruno Fernández Toca con Rashford Rashford Que la pierde Bruno Fernández Rashford Que mete para Marshall Marshall Que nos tiene De nieto Y de tener la posibilidad De irnos 1-0 Arriba Al descanso Nos vamos 0-1 Ni quiero ver la repe No me interesa Vamos a abroncar A los muchachos Estamos perdiendo En un partido Que encima No merecemos Perdiendo Pero bueno Falla superar Falla superar Tampoco Enlazar botellín No estoy contento Estoy contento Vamos a Encendido A ver Algunos para arriba Algunos para abajo Pero Es una lutería Esto Pero Kingsley Hoy Desapareció en acción Un amigo Kingsley Bueno Tampoco es que haya Tiene un partidazo La verdad Bueno Verlos de lado A ver que pasa Ponernos como delantero Interior Y Lukaku Trata de jugar Un poco Un poco más Para el resto Está jugando mal Está cansado Vamos a meter A Brozovic Ahí Ponernos como Todo terreno Vamos A ver A ver si podemos Aunque sea Sacar un resultado Vamos a pedir más 60 minutos Bueno Se entró malísimo Y Gaston Y otra vez Estaba adelantado No sé qué hacer Con ese muchacho Grimaldo Que toca con Lukaku Fekir Fekir que toca con Varela Varela que va con Grimaldo Linda Va Grimaldo Muy buen fichaje El de Grimaldo Me encantó Grimaldo El centro que viene Lukaku Que esta vez sí Y yo hablando De Grimaldo 35 goles 1 a 1 El partido Necesitamos 2 más Hacemos 2 goles más No voy a decir Lo que voy a hacer Porque queda feo Hay menores Escuchando Pero Desnudo Desnudo no Que rompe nada En fin Rashford Pogba Vamos muchachos Vamos Vamos Que hay que Hay que hacer 2 goles más Es difícil Pero Podemos hacer 1 Marshall Basta Marshall Basta Basta Piedad Señor 4 goles Nos clavó en 2 partidos Cálmese Ese es el que está desnudo Acá En Milán Y en todo lado Vamos a Volver a pedir más Coman Desaparecido en acción Asensio también Fuera Coman Coman Perisic De lado Ir ahí Era Arcadius Vamos a hacer al revés Vamos a meter a Milic Bien de punta Y Lukaku Como delante Sorpresa que Dice que no sabe Pero Vamos a broncarlo Me parece Ya jugado por jugado Caritas para arriba Al menos saquemos Fue un empate muchachos Algo Muy ofensivo Donnarumma Sale con Bastoni Me noto porque a Donnarumma Le digo que juegue con el organizador Y se la da a todos Menos al organizador Pero bueno Mal pase Dejea que sale Y atrapa Mamita Imparable Marshall Brozovic Carvajal Va a Fekir Lukaku Fekir Viene Fekir A ver Fekir Linda pelota para Perisic Dejea tapa bien Hay corner Hay corner El centro que se va a venir Ni nos mostró el centro Una maravilla Una maravilla No nos va a alcanzar No nos va a alcanzar Ya Ya esto Totalmente No vamos a hacer Tres goles En tres minutos Pero bueno Le quería sacar las ganas Tuvimos las llegadas No las pudimos concretar Marshall Nos vacunó dos veces Y otra vez Nos quedamos en cuartos De final Habrá que poner Todos los cañones En la serie A Que es la serie A No jodas Que tenemos chance Estamos a un punto De la Juve Tenemos que terminar Por arriba de ellos O sea que tienen Que perder puntos Pero tenemos una chance De ganar la serie A Y jugamos bien ¿No? Kaku promete Si promete todo lo que quiera Señor Pero Esta vamos a ganar En fin No cedió No cedió No cedió El partido De ida El de vuelta Es perdible Pero el de ida Es el complejo ¿Qué vamos a hacer? Ah Heter No Creo que vamos a volver Para Vamos a hacer Uno con estos dos Y uno con estos dos Haremos fuera Aunque Polilla Atalanta No creo que vamos a hacer Las últimas cuatro fechas Dos capítulos Y vamos a ver Donde estamos parados Tendremos que definir Mano a mano Con la Juve La Juve que también Queda afuera No me equivoco Con el Con Marsella Y están al final De la copa Tienen las Verona Monza Roma Fasulo Milan Totón y Sampdoria La verdad Creo que No esto es un poquito Más difícil Pero ellos han perdido Con el Benevento Así que Quien te dice que pierdan ahí Tienen un partido también Acá con el Lazio En fin Vamos a ver Lo que pasa Lamentablemente Otra vez Nos dejó Para el Manchester United En cuartos de final Así es Así es la vida Nos vamos a ver En el próximo chicos Para hacer Estos dos partidos Que Fiorentina y Lazio Los partidos Difíciles Y después vamos a hacer Los últimos Contra Torino Y Sassuolo Tenemos tres partidos En medio Parma Napoli Atalanta Nos vamos a ver Muchachos Dejen un buen me gusta Muchachos Suscríbanse al canal Si es que no están Gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo Chau 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 Chau